Es una inmensa alegría y orgullo ser vianiseño Mi nombre es Sara Juiz Cruz, soy la comandante del Cuerpo Bomberos Voluntarios de Vianí Nosotros prestamos un servicio esencial a la comunidad en atención de emergencias en todas sus modalidades Nosotros llevamos 14 años de fundados al servicio Somos una entidad sin ánimo de lucro, 8 personas somos las que trabajamos arduamente Con un corazón voluntario y servicio a la comunidad Atendemos las emergencias que son incendios forestales, incendios estructurales Atendemos accidentes de tránsito, atendemos manejos en materiales peligrosos Y también trabajamos lo que es evacuación en caso que lo llegara a necesitar Y trabajamos también lo que son inundaciones Soy bombero voluntario porque siempre hemos tenido el don de servir Y práctica de la enfatización de nuestra familia es servir sin esperar nada a cambio También profesamos algo que es una religión que nos lleva a tener un corazón de servicio Y a tener dones que todas las personas no las desempeñamos lo mismo En mi corazón estuvo formar y ser voluntaria y formar el cuerpo bombero voluntario de Vianí Porque era una necesidad para el municipio contar con este servicio Cantemos con alegría que vivan los vianiseños ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!